¿Qué das arrestado? ¡Nunca me cogerás! ¡Eso no es justo! Los vaqueros no tenían cañones. Tampoco tenían rancheras. Bonito modelo. Muy bien, Cabeza Kono. Ha llegado tu hora. ¿A quién da más Cabeza Kono? ¡Yo quiero ser Dan el Sucio! ¿Qué te hace pensar que puedes ser Dan el Sucio? ¡Estoy sucio! Yo diría que yo soy Dan el Sucio. ¡Yo diría que yo soy Dan el Sucio! ¡Yo 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 soy Dan el Sucio! Gritar no te llevará ninguna... ¿Quién de vosotros es el verdadero Dan el Sucio? Eh... yo... ¡Patricia! ¡Ay! ¡Alitas picantes! Muy bien, Larry Cabeza Cono. ¡Ahora te toca a ti! ¡Cabeza Cono! ¡Ahora pagarás por todos tus crímenes, Cabeza Cono! ¡Arenita, atrás! ¡Te lo advierto! ¡Bien! ¡Ya te he avisado! ¡¿Has ganado?! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Aaah! ¡Ya te lo advierto! Vale, Bob Esponja, puedes ser Dan el Sucio... ...yo sólo quiero ser Patricio. ¡Salgamos de aquí antes de que se despierte otra vez! ¡Gracias!